Música Estamos en Delta del Tigre, en el río San Antonio Este es nuestro muelle que entra en nuestro arroyo y vivo acá hace 4 años Tenemos un proyecto con mi hermana y con mi cumiado, una empresa familiar Hacemos cosas a partir de la fruta de la isla y de la nuez de pecan Y bueno, nos invito a conocer las cosas que hacemos Música Esta es la casa de mi hermana y mi cumiado, ellos vinieron a vivir acá hace 7 años Esto es una quinta, todo, el terreno donde está mi casa también, que estuvo 20 años abandonado Yo vivía en la ciudad, pero quería irme a vivir a algún lugar en contacto con la naturaleza Yo no sabía que íbamos a trabajar con esto Cuando vi que había disponibles tantas nueces, tantas frutas que nadie valoraba Así como un juego empezamos a cosechar nueces A cosechar nueces, tenés árboles, te puedo comprar las nueces Música Y empezamos a hacer dulces, berenjenas, bombones, cosas que íbamos viendo, que se nos iban ocurriendo, que nos iban sugiriendo Música La forma de trabajar nuestra es que nosotros juntamos nueces de acá, de lo que dan los árboles del arroyo Compramos nueces por lote a otros vecinos y productores Y las damos a pelar a gente de acá de la isla Música Nosotros tratamos para que lleguen a mayor cantidad de gente, de que estén en distintos lugares de la isla En algunos restaurantes están nuestras cosas, en almacenes, hay un barco vivero que distribuye lo que nosotros hacemos también Entonces de esa forma llegan a más gente, además de la gente que puede llegar caminando a nuestra cocina a comprar las cosas acá Música Se está dando bastante valor a lo que es los productos orgánicos, los productos saludables Estamos participando en ferias de productos sanos, naturales Sin dejar la esencia de nuestro proyecto que es el producto del lugar Música